Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Dr. Refriz. El día de hoy tenemos este refrigerador Samsung French Door. El problema que tiene es que se bloqueó por una variación energética. Y bueno amigos, aquí lo estamos viendo, ya lo abrimos y nos dirigimos hacia la parte de las pantallas. Tenemos solamente ochos que está de esta manera, entonces el refrigerador que está trabajando pues jamás va a descansar. Si lo dejas de esta manera, el abanico no funcionará, el motor seguirá trabajando hasta quemarse y aunque lo conectes y lo vuelvas a desconectar, va a seguir con la falla. Pues vamos a ver hoy la manera de cómo desbloquearlo. De este lado tenemos tres botones Ice Off, que viene siendo este. Tenemos luego Power Freezer y Freezer. Por el otro lado tenemos en pantalla Fridge, Power Cool y Energy Saver. Lo que tenemos que hacer es la siguiente combinación de botones. Tenemos que presionar Power Freeze y Power Cool al mismo tiempo durante cinco segundos. Y con esto nuestro refrigerador quedará desbloqueado nuevamente y trabajando como normalmente lo hacía. Estos refrigeradores se bloquean de esta manera por variaciones de voltaje. Entonces amigos, te recomiendo que le pongas un reguladorcito de voltaje para evitar descomposturas por esta situación. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar el desbloqueo presionando Power Freeze y Power Cool para que ustedes puedan observar cómo se desbloquea este refrigerador. Si se fijan, la pantalla muestra todos los logos disponibles y en ese momento ha cambiado la numerología que tenemos aquí en pantallas. Ya tenemos la temperatura que nos está indicando en la parte de abajo y en la parte superior. Bien amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like, compártelo y sígueme en las diferentes redes sociales que te dejaré aquí abajo en la descripción del video. Saludos.